José María Riobó, asesor de Andrés Manuel López Obrador en el tema del aeropuerto, aseguró que es suficiente el estudio preliminar de NABLU para comprobar la factibilidad de Santa Lucía. No obstante, urgió a que se realicen, en un lapso no mayor de tres o cuatro meses, los estudios en materia ambiental, industrial, de tierra, aéreos y flujo de pasajeros, para iniciar la construcción de las dos pistas en la base aérea militar. Puedes leer, convocan a marcha en defensa del aeropuerto de Texcoco con el preliminar es suficiente, porque dice que es factible y es suficiente, entonces es suficiente, hay que terminar los estudios en tres, cuatro meses, aseveró al final de una reunión privada en la casa de transición. Comentó que el gobierno entrante no consultará ni tomará en cuenta las recomendaciones pasadas y futuras de Mitre, una de las principales firmas encargadas de realizar estudios en materia de comunicaciones y transportes a nivel internacional, ya que no confían en ellos por su relación con los inversionistas de Texcoco. Sociedad AMLO ya revisa planos para conectar ahí con Santa Lucía, ustedes no van a tener nada que ver con Mitre, todo lo contrario. No, Mitre está, se debe a sus antiguos patrones, respondió.A su vez, descartó la posibilidad de que los estudios tarden hasta 10 años en concluirse, como había señalado Mitre. Detalló que el aeropuerto de Toluca no requerirá más modificaciones, más que el regreso de las aerolíneas al Adolfo López Mateos, tarea en la que ya trabaja el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esfriu.Mientras que Sergio Samaniego, director del proyecto de Santa Lucía, ya comenzó con la realización de los estudios, en los que reiteró la posibilidad de desaparecer el hangar presidencial. Gracias por ver el video.